¿Cómo me podría olvidar de un Dios de amor y de infinita paz? ¿Cómo agradecer lo que ni yo mismo supe explicar? Te entrego mi vida, oh Jesús, que haya en mí el placer De adorar, cumple en mí tu querer Ven sobre mí, Señor Ven a envolverme con tu perdón Y a encender la llama que se apagó Ven a envolverme con tu perdón Y a encender la llama que se apagó ¿Cómo me podría olvidar de un Dios de amor y de infinita paz? ¿Cómo agradecer lo que ni yo mismo supe explicar? Te entrego mi vida, oh Jesús Jesús, que haya en mí el placer De adorar, cumple en mí tu querer Ven sobre mí, Señor Ven a envolverme con tu perdón Ven a encender la llama que se apagó Ven a envolverme con tu perdón Y a encender la llama que se apagó Ven a envolverme con tu perdón Ven a envolverme con tu perdón Ven a envolverme con tu perdón